bueno para aclarar aquí lo siguiente ya acá como por ejemplo tengo ya aquí el famoso marco polo bueno ya algunos usuarios que me han estado solicitando aquí como podemos ver acá está están lo podemos ver que el router marco polo de movistar el fabricante es as que el computer y acá tenemos un mitre estar claro en los ahora que ya está saliendo fibra óptica pero antes tienen estos dos conectores el a dsl y el bdsl ahí está el modelo dsl 240 1 h n guión de 1 se ya aquí vamos a explicar en la gráfica ya supongamos que le acá el mitre estar sea el router principal verdad sea el router principal claro correcto y el acá tenemos el marco polo que viene a ser el haz que haz que compite nuevamente ya la cuestión es que algunos algunos no entienden digamos ya no entienden que por qué no les funciona el por qué no les sale el wifi o sea para que no los conecta todo ello el wifi y todo sé por qué porque ante todo eso me olvidé de especificarlo en el vídeo tutorial que hice de este modelo claro automáticamente lo que tienen que hacer ustedes ya es ya este cableado bueno supongamos que sea el cable de red claro que tengo en la mano el nerito bueno el amarillo lo que viene por defecto o ya si ya compras un metro de cable mucho mejor ya aquí la gráfica el mitre estar es el route principal el principal ya y nuestro wifi no llega ni siquiera ni al segundo piso ni al tercer piso bueno al segundo piso ya lo que vamos a hacer es conectar un ejemplo aquí supongamos conectar en cualquiera de los puertos que viene ser del principal lo ponemos uno por aquí verdad ya y luego como ya tenemos acá conectado lo que vamos a hacer es mandarlo hacia el rote secundario que viene ser el marco polo ajá el haz que ya aquí lo con lo conectamos ya al momento de conectarlo lo conectamos supongamos lo conectamos y automáticamente tiene que quedar así si se dan cuenta ya en el rote secundario tiene que mandar wifi a su segundo piso o a tercer piso pero el marco polo tiene que estar completamente configurado claro en lo que está en mi vídeo tutorial si la gente no entendieron lo pueden verlo pausadamente solo porque no especifica el detalle porque yo tenía en ese vídeo tutorial un access point un access point marca tp link que era como modo de cliente y el router marco polo lo agarraba como un punto de acceso digamos un receptor receptor y un emisor ahora les explico les explico en esta gráfica más claro que el agua imposible espero que esté aclarado el asunto veo que muchos usuarios me comentan que tienen problemas con este marco polo que toda la conexión le sale correctamente pero no les manda internet su segundo piso ya aquí está el detalle solamente tienen que poner el cableado claro el cable de red yo estoy que lo especificó con ADSL supongamos que el ADSL sea el cable de red y mandarlo hacia el otro piso a su router cualquier router pero que esté completamente configurado bueno cualquier problema consulta que tenga pueden visitar mi canal de youtube como brian steven garcía pardo o si no me dejan un mensaje en mi facebook como brian garcía pardo gracias y hasta luego